El planteo es acompañar a la gente en un momento complejo, no negamos la realidad, y son medidas para que la gente lo tenga más fácil, para que llegue mejor a fin de mes. El tema muy claro es el supermercado, volvió la promoción con los reintegros del Banco de la Provincia sobre el consumo vía tarjeta de débito de crédito, a Cámara de Plata se notó mucho esa promoción. Después, también es muy importante para los hogares el congelamiento de la tarifa eléctrica, y en otro orden, para el segmento que ha tomado un préstamo hipotecario en la modalidad UBA, la posibilidad de pedir un tope de la cuota para que no exceda el 30% de los ingresos de la familia. ¿Solo para ese tipo de crédito, el hipotecario, que es el más sensible? Justamente, se involucra el derecho a la vivienda, queremos que el Banco de la Provincia sea sinónimo de casa propia, la gente está cumpliendo, la gente está honrando sus obligaciones, casi no hay mora, pero el hecho de que no tenga mora no niega que hay un esfuerzo muy importante atrás. Entonces, queremos darle tranquilidad a la familia que si se produce una brecha entre la cuota y su salario, pueda tener un tope que esa expensa del Banco, aclaro, no es que se difiere para más adelante. De acá a fin de año, el Banco absorbe esa diferencia. ¿Qué se prevé para las próximas veces? ¿Se pueden sumar algunas medidas más? ¿Se están analizando? ¿O es este el paquete y se va a ir viendo? No, siempre estamos trabajando en mejorar la situación. O sea, María Eugenia Vidal, acto seguido, tuvimos reunión de gabinete, y nos dice, bueno, imaginen qué otras medidas puede haber tanto a nivel de consumo como a nivel de los hogares para dar una mano. Así que sí, seguramente va a haber nuevas medidas de tipo promoción, líneas blandas del banco. Para Mar del Plata es importante lo que sacamos también ayer, que es una asistencia financiera más barata para el sector textil, que acá es muy representativo. Y estamos con una de las dos tarjetas, con Mastercard, en promociones para electrodomésticos, en 12 cuotas, y esperamos que eso se vaya ampliando a lo largo del año. Lo llevo un poquito también al plano de la actualidad nacional, y tiene que ver un poco con los datos que se están conociendo en las últimas horas, que está subiendo el dólar, el riesgo país. ¿Qué impacto tiene o qué lectura se puede hacer al respecto? Que hay una incertidumbre política que se refleja en el riesgo país, porque Argentina es un país que el que nos ve de afuera dice, bueno, ¿qué es Argentina? El país que recibió el G20, donde reciben al presidente de Francia, al presidente de China, que tiene otro signo político, porque es del Partido Comunista Chino, a Putin, a Trump, y se integra al mundo y se relaciona civilizadamente y constructivamente, o va a volver a ser un país donde sus únicos vínculos sean Venezuela, Cuba y la República Islámica de Irán. Entonces, eso mete mucho ruido. Pero dentro de ese contexto, lo importante son las medidas de fondo. Tenemos superávit primario tres meses seguidos, mejoró mucho la balanza de pagos, vamos por el séptimo mes, donde Argentina exporta más de lo que importa. Entonces, cuando uno ordena las cuentas, el resultado va a venir, va a bajar la inflación y va a recuperarse la economía. Vamos a cambiar de tema para hacer referencia a la...